Un gran amor cambió mi vida, un gran amor me transformó Un gran amor, salvo mi alma, eres Jesús, mi gran amor Tu gran amor cambió mi vida, tu gran amor me transformó Tu gran amor, salvo mi alma, eres Jesús Mi gran amor, vivo por ti, canto para ti Alce a la gloria y el honor Vivo por ti, canto para ti Hoy yo me entrego en adoración Vivo por ti, canto para ti Alce a la gloria y el honor Vivo por ti, canto para ti Hoy yo me entrego en adoración Él se entregó en el madero Sangre y dolor no le importó Humichado y despreciado Tu salvación a él le costó El pasado ya no importa El futuro en Cristo está Él te dará la vida eterna Si hoy tú le vienes a buscar Vivo por ti, canto para ti Él se entregó en adoración Vivo por ti, canto para ti Hoy yo me entrego en adoración Vivo por ti, canto para ti Canto para ti, canto para ti Él se entregó en adoración Vivo por ti, canto para ti Vivo por ti, canto para ti Vivo por ti, canto para ti Oh, 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 Jesús, tú eres mi amor Hoy tu pueblo, Señor, está ante ti Ofreciendo alabanza y adoración Nos unimos en una voz para entregarte lo mejor Recibe nuestra vida como ofrenda a Jesús Hoy tu pueblo, Señor, está ante ti Ofreciendo alabanza y adoración Nos unimos en una voz para entregarte lo mejor Recibe nuestra vida como ofrenda a Jesús Por siempre cantaré de tu amor Eres santo, mi Señor Por siempre cantaré de tu amor Rey de mi corazón Gloria sea tu nombre Gloria sea tu nombre No hay nadie como tú Exaltado eres Jesús Gloria sea tu nombre Gloria sea tu nombre No hay nadie como tú Exaltado eres Jesús Hoy tu pueblo, Señor, está ante ti Ofreciendo alabanza y adoración Nos unimos en una voz para entregarte lo mejor Recibe nuestra vida como ofrenda a Jesús Por siempre cantaré de tu amor Por siempre cantaré de tu amor Eres santo, mi Señor Por siempre cantaré de tu amor El Rey de mi corazón Gloria sea tu nombre Gloria sea tu nombre Gloria sea tu nombre No hay nadie como tú Exaltado eres Jesús Gloria sea tu nombre Gloria sea tu nombre Gloria sea tu nombre No hay nadie como tú Exaltado eres Jesús Gloria sea tu nombre Gloria sea tu nombre No hay nadie como tú Exaltado eres Jesús Salvación que cambia mi vida Mi vida está en Jesús Jesús es mi pasión Con pasión yo le alabo hoy Salvación que cambia mi vida Mi vida está en Jesús Jesús es mi pasión Con pasión yo le alabo hoy Con pasión yo le alabo hoy Con pasión yo le alabo hoy Por tu salvación Se entregó nuestro Señor Dando todo en una cruz Nos dio vida y perdón Es imposible imaginar Es imposible imaginar Todo el dolor que sufrió Es imposible no aceptar Que por su gracia vivo estoy Hoy Hoy yo quiero por completo Entregar mi corazón No hay excusa No hay excusa No hay pretexto Todo te lo debo a ti Si canto por mi pago Cómo despreciar su gran amor ¿Qué sería? De mi vida Esto todo lo cambió No desprecio su llamado El mañana El mañana es cierto Es Cristo hoy Aquí está tu puerta Ven humillate a sus pies Es imposible Es imposible imaginar Todo el dolor que sufrió Es imposible no aceptar Que por su gracia vivo estoy Hoy Hoy yo quiero por completo Entregar mi corazón No hay excusa No hay pretexto Todo te lo debo a ti Si canto por mi pago Cómo despreciar su gran amor ¿Qué sería? De mi vida Jesús Todo lo cambió Es imposible no aceptar No hay empezar Esto es lo que sea Estaba de las líneas Concierge No despreces su llamado, el mañana en cierto es Cristo hoy está a tu puerta, ven humíllate a sus pies Hoy yo quiero por completo, entregar mi corazón No hay excusa, no hay pretexto, todo te lo debo a ti Si llanto por mi favor, como despreciar su gran amor ¿Qué esperías de mi vida? Jesús todo lo canso Él todo lo canso No, no, no Días y años pasan en tu vida Crees estar bien pero es una mentira Caminas sin rumbo y sin dirección Solo Dios conoce tu condición Llegas temprano y haces oración Con voz silenciosa pides perdón Y un poco más tarde cometes el mismo error Estás lejos de Dios Estás lejos de Dios De su amor De su perdón Días y años pasan en tu vida Crees estar bien pero es una mentira Caminas sin rumbo y sin dirección Solo Dios conoce tu condición Llegas temprano y haces oración Con voz silenciosa pides perdón Y un poco más tarde cometes el mismo error Estás lejos de Dios Estás lejos de Dios De tu amor De su perdón Él se entregó en la cruz y murió Gotas de sangre Gotas de sangre Él derramó Recibe a Jesús Que el día es hoy Regresa a Dios Regresa a Dios Que Él quiere darte la salvación Regresa a Dios Regresa a Dios Que Él quiere darte la salvación Regresa a Dios Regresa a Dios Ya no más mentira Regresa a Dios Que Él cambia tu vida Regresa a Dios Ya no más pecado Regresa a Dios Que Él te está esperando Regresa a Dios Ya no más mentira Regresa a Dios Que Él cambia tu vida Regresa a Dios Ya no más pecado, regresa a Dios, que Él te está esperando 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 Quiero rendirme ante ti Quiero sentir tu gran poder Lléname de tu espíritu Renovado, anhelo, sé Quiero rendirme ante ti Quiero sentir tu gran poder Lléname de tu espíritu Renovado, anhelo, sé Grande eres Jesús Grande es tu amor Te necesito en mi corazón Quiero vivir junto a ti Señor Escuchas mi petición Dañaste mi enfermedad Tu perdón Eres Jesús Eres Jesús Grande es tu amor Te necesito en mi corazón Quiero vivir junto a ti Quiero vivir junto a ti Señor No anhelo, no anhelo, no anhelo, no hay otro lugar Donde pueda descansar Grande eres Jesús Grande eres Jesús Grande eres Jesús Grande es tu amor Grande eres tu amor Te necesito en mi corazón Quiero vivir junto a ti Te olvidaste del camino Te olvidaste del camino Ya no recuerdas tu amor Ya no recuerdas su grande amor Lo del Calvario se te olvidó Lejos de Jesús te encuentras Aunque en las noches aún recuerdas Cuando tu vida tenía sentido Cuando tu vida tenía sentido No olvides que él es tu amigo Mi vida te entrego hoy Perdóname oh mi Dios No entiendo por qué me alejé Hoy quiero volver otra vez Y ya no quiero estar sin ti Te necesito en mi corazón Cansado estoy de caminar Quiero hacer tu voluntad Cuando todo era gris En tinieblas y soledad Desde el cielo oír tu voz No temas que contigo estoy En tinieblas y soledad En tinieblas y soledad En tinieblas y soledad Y te olvidaste del camino Te alejaste de sus palabras Ya no recuerdas su grande amor Lo del Calvario se te olvidó Lejos de Jesús te encuentras Aunque en las noches aún recuerdas Cuando tu vida tenía sentido No olvides que él es tu amigo Y ya no quiero estar sin ti Te necesito en mi corazón Te necesito en mi corazón Cansado estoy de caminar Quiero hacer tu voluntad Cuando todo era gris En tinieblas y soledad Desde el cielo oír tu voz No temas que contigo estoy Jesús eres el camino Jesús eres la verdad No podria seguir viviendo Si a mi lado tu no estas Jesús eres el camino Jesús eres la verdad No podria seguir viviendo Si a mi lado tu no estas No podria ser la verdad No podria ser la verdad En tinieblas y soledad No podria ser la verdad ¡Gracias por ver el video! 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 Alábanle porque él vive hoy Alábanle porque él es grande hoy En la hermosura de su firmamento Porque su nombre es enaltecido Jesús es Dios Su gloria sobre tierra y cielos Él ha exaltado el poderío de su pueblo Alábanle todos sus santos A alobar al rey Jesús Su gloria sobre tierra y cielos Él ha exaltado el poderío de su pueblo Alábanle todos sus santos Alábanle al rey Jesús Jesús es Dios Alábanle porque él vive hoy Alábanle porque él es grande hoy Alábanle porque él vive hoy Alábanle porque él es grande hoy En la hermosura de su firmamento Porque su nombre es enaltecido Y a su sexto Su gloria sobre tierra y cielos Él ha exaltado el poderío de su pueblo Alábanle todos sus santos Alábanle todos sus santos Alábanle al rey Jesús Alábanle todos sus santos Alábanle todos sus santos Su gloria sobre tierra y cielos Él ha exaltado el poderío de su pueblo Alámenle todos sus santos, alámenle al Rey Jesús Gloria sobre tierra y cielo, que ha exaltado el poderío de su pueblo Alámenle todos sus santos, alámenle al Rey Jesús Jesús es Dios, Jesús es Dios, Jesús es Dios Gracias por ver el video Cristo tu nombre, sea exaltado, en cielo y tierra, glorificado, tuya es la gloria, tuyo el poder, Jesús por siempre, eres el Rey, damos gloria, damos gloria, a Jesucristo, Dios vencedor, Santo, santo, tú eres santo, hoy proclamamos tu salvación. Amén. Fuimos llamados para adorar, fuimos llamados para exaltar, somos llamados para anunciar su verdad. Fuimos llamados para adorar, fuimos llamados para exaltar, somos llamados para anunciar su verdad. Cristo tu nombre, sea exaltado, en cielo y tierra, alabado, tuya es la gloria y el poder, Jesús por siempre, eres el Rey. Damos gloria, damos gloria, damos gloria, damos gloria, a Jesucristo, Dios vencedor. Santo, 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 tú eres santo, hoy proclamamos tu salvación. Fuimos llamados para adorar, fuimos llamados para exaltar, somos llamados para anunciar su verdad. Fuimos llamados para adorar, fuimos llamados para adorar, fuimos llamados para adorar, fuimos llamados para exaltar, somos llamados para anunciar su verdad. Fuimos llamados para adorar, 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 fuimos llamados para Salvatore